O sea que así atiendes a la gente tú en tu área, sin importar religión, credo, que le vayan a la... Nada, no le hace que haya ganado el Monterrey, no le hace. Oye, estamos con Francisco García Villela, quien es el director de Atención a la Gente del Ayuntamiento de Tepic. Oye, mi querido Pancho, es un ayuntamiento que se ha caracterizado por estar cerca de la gente y cerca de la gente que menos tiene. En el caso de este programa, ¿van a las colonias, van a las comunidades? A ver, platícanos. Bueno, mira, una de las satisfacciones más grandes que nos da estar en atención a la gente es que la prioridad de prioridades es asistir a todas las colonias. Se han visitado alrededor de 200 colonias y 70 comunidades en esto que va del año. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y personalmente, como lo exige Roberto, él encabeza siempre las giras. Y te puedo decir que hemos ido a Zapote Picachos, que está lejísimos aquí, tienes que andar en lancha. Y te puedo decir que hemos ido a Roseta de la Tristeza. Imagínate el nombre, Roseta de la Tristeza. Bueno, es una comunidad muy alejada, de las más alejadas que existen aquí en el municipio. Y Roberto le llevó beneficio, le llevó planta de nopal, le llevó planta de piña. Piña. Entonces, bueno, se ve que se está trabajando para toda la gente, beneficio de todas las comunidades. Roberto Sandoval es una persona muy humanista, que le gusta estar cerca de la gente. Es una persona muy honrada, es una persona que siempre está pensando en el futuro. Por eso hoy Tepic está tan cambiado, por eso hoy Tepic prospera, por eso hoy Tepic sigue adelante. Oye, mi querido Francisco, ¿hay alguna meta para cumplir que digas? El presidente nos dijo que teníamos que atender a cierto número de gentes. ¿Hay alguna meta? ¿Ya se cumplió o ya se rebasó? A ver, cuéntame. Mira, yo te puedo decir que las metas, cumplimos las metas. Yo te voy a decir por qué, cuando yo llego por encargo de Roberto Sandoval a esta dirección. Bueno, pues no tenía vida ese departamento. En la anterior administración no se le dio mucho auge a la atención a la gente. No, pues para mí fue fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenía, había cero personas atendidas en la dirección de atención ciudadana. Entonces nosotros ahorita llevamos 40 mil compromisos cumplidos. Bueno, creo que cumplimos las metas satisfactoriamente. Hemos atendido a la gente con calidad, pero sobre todo con calidez, como le gusta a nuestro amigo Roberto Sandoval. Y creo que en este gobierno las metas se han cumplido, pero seguramente que sí. Vamos por más, ¿eh? ¿Se imaginan ustedes, se imaginan en un momento atender a tanta gente? Sabiendo, sabiendo nosotros cómo trabaja Roberto Sandoval, sabiendo cómo le gusta estar cerca de la gente. Bueno, pues creemos que aún nos falta, ¿sabes cuántas colonias nos faltan? ¿Cuántas? Ocho colonias nos faltan y no, y creo que vamos a ir a las ocho colonias que nos faltan de visitar. Porque ya se hizo el listado, ya dijimos, nos faltan ocho colonias y se van a visitar. Bueno, pues seguimos en La Matraca, todas las colonias, y fíjate, ya nomás nos queda este mes de diciembre y tenemos que ir a como dé lugar. Oye, hay una inquietud en la gente, por ejemplo, en los demás programas que tiene el gobierno aquí del municipio, viene gente de otros lados, obviamente, aquí a atenderse o a solicitar apoyos. ¿Puede llegar gente así allí a pedir apoyo? Bueno, fíjate que no nomás del Estrada de Nayarit, vienen de otros estados. Y Roberto, nunca se fija de dónde es. Y le pregunta, ¿para qué lo quieres? Él nomás le dicen, Roberto, ocupo que me apoyes. Y inmediatamente adelante. Se les puede apoyar a otras personas que con el boleto a su ciudad, buscamos amigos para que los puedan llevar. Nos han solicitado apoyos de salud para ir a Guadalajara, o apoyos para estar en otras entidades para llevar a algún cuerpo. Se les ha apoyado también del extranjero. Nos han pedido apoyo para poder trasladar sus cuerpos de la gente. Y con todo gusto hacemos la gestión para que se logre que haya resultados. Nuestra dirección de atención a la gente. Pues qué programa tan noble, ¿no? No, claro. Oye, ¿hay apoyos para la defunción de eléctricos? Por ejemplo, ¿para este? ¿Sí hay? Sí, no, no, tenemos un... ¡Vale, Ricardo! ¡Vale, Ricardo! ¡Vale, Ricardo! ¡Vale, Ricardo! Tenemos un... Un... Un programa para eso. Un secretario que... Francisco, Francisco. Le podemos ayudar. En sí, ¿cuáles son las instrucciones del presidente municipal, Roberto Sandoval Castañeda? ¿Dónde están ubicadas las oficinas? ¿Algún teléfono para más información? Y, y bueno, en el internet, alguna página en internet donde puedan mandar sus solicitudes. Bueno, nosotros estamos ubicados por la Puebla llamado Nervo, la esquina de Puebla llamado Nervo, un costado de la presidencia. Tenemos el teléfono 133-2011, donde los ciudadanos pueden hablaros y decirnos que si tienen una lámpara fundida, que si tienen un bache. O sea, ahí recibimos todas las quejas de la ciudadanía sobre los servicios públicos. Pero también podemos darle información de todos los programas municipales que existen y decirles en dónde están ubicados y qué ocupan para que sea una pronta atención, como una mano por la salud, bolita por favor, prospera, comedor amigo, valor de ver. Todos los programas que crea nuestro amigo Roberto Sandoval, nosotros tenemos la indicación expresa de él, de que nosotros le demos a la gente la dirección exacta y qué ocupan para que sean bien atendidos. Pero sobre todo, que estemos al pendiente de la gente de la tercera edad, de los niños y de toda la gente que se le arrima a Roberto, que en lo que él se compromete, se cumple. Eso es algo que a él lo dignifica mucho porque, mira, somos tan perceptibles nosotros que si Roberto se compromete con 100 gentes en una gira, desafortunadamente no somos perfectos y a veces se nos puede escapar una o dos gentes y es la gente, esa gente va y se queja con él y pues imagínate. Así es verdad. Él no quiere ninguna falla, ¿verdad? Así que bueno, pues a veces sí, se nos pasa o tenemos tanto trabajo que no le podemos resolver a la gente como ellos quisieran rápidamente y se vuelven a quejar con Roberto y rácala, ¿eh? Así que no, no nos la perdonan ahí. Él es Francisco García Villela, quien es el director de Atención a la Gente del Ayuntamiento de Tepic. ¡Vamos a ir a una pausa y regresamos a La Matraca! Juro que sí.